Por cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica. Hoy en Filmaciones Lítida y Perfecta las encontramos en Filmaciones Alberto, el orgullo de la colorada de Santiago de Beragua. Gallino Chistré. Y por cortesía de los representantes, Buen Chim de Pomela. ¡Felicidades en ese año y próspero año nuevo! ¡Hombre de Cuisherlan, Estaca! ¡De Guayaquil! ¡Aquí está Francisco Fran Gutiérrez! ¡Arquel 1 de enero! ¡Los vemos la fiesta de Martín Quirla! ¡Allá en Bocú! ¡Gracias! ¡Ay, muchachos! ¡Ave, ave, 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 ave! ¡Ave, ave, ave, ave! ¡Ay! Llama morena, yo me, yo me voy con la mañana. Amando morena, yo, yo sí soy de la montaña. Amando morena, yo soy el hijo del rayo con la señora tormenta. Y es mi rima tan violenta que sí disparo en los vallos. Y es ahí como el viejo gallo de cuatrocientas peleas. Y aunque usted no me lo crea, nadie me puede ganar. Yo nací para cantar y en el terreno que sea. Oiga la marana bella, que me voy con ella. Oiga la mujer bonita. Yo soy el alumno aquel. Que la ignorancia repudia. Yo soy un joven que estudia en la escuela de Espinel. Soy a la décima fiel para llegar a la meta. Y en el difícil planeta del verso busco cabida. Y así me paso la vida soñando ser un poeta. Y así me paso la vida soñando ser un poeta. Y así me paso la vida soñando ser un poeta. Y así me paso la vida soñando ser un poeta. Mi oficio es carpintería. De eso es que yo subsisto Hacer trapiches me aplico y pinto bien en herrería Conozco de platería Soy balbero, sin igual Maestro de manejar distintas armas de fuego Sin que te cause recelo Mi ciencia voy a explicar ¡Ay, zarra! Es que soy como Colón Que América me descubrió La diferencia que yo Ahí tengo vuelvo el corazón Aprovecha la ocasión Si es que me estás escuchando El rastro te voy dejando En el polvo del camino Yo soy el viejo marino Que el puerto sigue esperando ¡Ay! Oiga la morena bella Que me voy con ella Oiga la mujer bonita Yo soy un hombre que abrazo Un libro para leer Para así evitar caer En el mundo del atraso Yo soy el que mueve un paso Con intención de ganar Pero sin querer tachar Esas virtudes también Del prójimo hábil bien Se esfuerza para triunfar ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua! 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 ¡Gente lo que quieran Que está topando Yo a mi papá Yo a mi papá Guitarrita linda Oh 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 Ay, 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 mi vida Me voy bailar No me voy bailar Soy sastre, soy zapatero, palabartero, exquisito Sé tocar mi violincito, soy flautista y guitarrero Comerciente, sin guerrero, fueguero y albañil Trabajo bien el malfil, con mis plumas las mejores Soy doctor de los doctores, ¿qué más te puedo decir? Déjenme oírla que la estoy adivinando Ay, Dios, siempre me llamo, bueno Nos pegó en esta noche No sé por qué, maldición Yo nací con una estrella Como nacieron con ella, Moisés, Jesús y Nerón Para mi modelación, tuvo Dios un ideal Al consumarme cabal, ras con ras, con mi destino Y cual si fuera un asesino, cargo mi propio puñal Oiga la guitarra buena Que me voy con ella Para la casa de ella Oiga la morena buena Yo soy un hombre valiente Porque acepto mis errores Y a mis difíciles labores He sabido hacerle frente Soy hombre sano y consciente Que me puedo equivocar Por eso trato de estar Concentrado bien en mí Lo hago pues sé que así Mi arte voy a mejorar Te amo Este verano tenéis que ir a cantar La cantadera conmigo a la provincia de Los Santos A lo que es de la provincia de Los Santos Y a más de las que es la provincia de los Santos Y a más de las que es la provincia de Los Santos Dijo Salomón Tú me dejas de amar La tristeza muerta ¡Me ven a aguantarte, carajo! ¡Y dale a los guerreros! Están las mujeres en los asientos hasta que se mecen solitas y los hombres en un millón dice un medio millón ¡Papá! ¡Soy generada en mi silla! ¡Soy generada en mi silla! ¡Que sostengo un gran gobierno! ¡Soy el diablo en los infiernos y del mundo! ¡Soy maravilla! ¡Soy muralla! ¡Soy cuadrilla! ¡Soy la torre! ¡Que va a haber de hoy, mañana y de ayer! ¡De Lucifer en el convento pregunto! ¡Por mi nacimiento! ¡Dígame quién puedo ser! ¡Muy bonito tema! ¡Francico Franco Gutiérrez! ¡Lili Zemeñigo! ¡Arián González! ¡Ganador del reto de trovadores 2008! ¡Ahora escuchamos! ¡A despedido Cortés! ¡Elinzo Omar Barba! ¡Y Andurri Villarreal! ¡Adiós! 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 ¡Cuidmana! ¡Adiós! 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 Sin ti no puedo estar mi corazón se desespera No lo dejes suprimar, porque la violencia que hay, porque la culpa la tienes tú. Si lo dejes de hacer, hay porque la culpa la tienes tú. Dijo mucho que será. Dijo mucho que será. Y un viernes, 26 de diciembre, Jardín Péxil, Aorilla y Río Sábalo.